SOMOS LOS GUARDIANES El último rayo de esperanza que le queda a la Tierra frente a la oscuridad que la acecha. Lo teníamos todo. Nuestra civilización se expandía a lo largo del sistema solar. Era una época gloriosa. Pero en medio de ese auge estalló una guerra que nos sorprendió a todos. Nuestros hogares quedaron sepultados. Y ahora nuestros enemigos han invadido lo que una vez fue nuestro. Para recuperarlo, humanos, insomnes y exo nos unimos para crear una alianza bajo la protección del viajero. Porque gracias a su sacrificio seguimos vivos. Porque se lo debemos. Porque es nuestro destino.